Fue una idea que no nació de una encuesta, ni de un focus group. Nació de lo más profundo de nuestras convicciones. Que primero, están los que trabajan. Y que para vivir en un país digno de ser vivido, tenemos que abrazar las ideas de la libertad. Con esa idea, salimos a hacer una campaña austera desde el llano. Mientras que la casta política usaba a su favor la maquinaria del Estado. Nuestra única fuerza fue tu fuerza. La del laburante, la del ciudadano de a pie. Nuestro capital político, ser coherentes y ofrecer una propuesta clara y contundente. Nos pegaron de todos lados, pero aguantamos los golpes por vos. Y por tus hijos, para que no se vayan del país. Cuando vieron que atacarnos no funcionaba, empezaron a copiarnos. Prometiendo cosas que nunca cumplieron. Llegó el tiempo de las personas de bien. Llegó el tiempo de las personas que estudian, de las que trabajan, de las que se esfuerzan. Llegó el tiempo de la libertad. Te pedimos que nos acompañes con tu voto. Y así, empezar a trabajar para vos y transformar la Argentina. La libertad avanza. Milé Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. Lista 135A.